Hidalgo es uno de los destinos predilectos para refrescarse en un parque acuático y para este fin de semana largo. Tepaté es una gran opción cerca de la Ciudad de México. Tepaté está en el Corredor de Balnearios, justo en el llamado corazón del Valle del Mezquital, precisamente en la localidad de Ixmiquilpan, Hidalgo. Dentro de las atracciones con las que cuenta este parque acuático están dos áreas para niños, la guarida pirata con 13 toboganes y 6 resbaladillas y la alberca mariposa que cuenta con 4 toboganes de 40 metros de longitud y 4 chapoteaderos que parecen formar las alas de una mariposa. Alrededor de la guarida pirata está el Río Lento con 120 metros de longitud y una suave corriente que te permitirá relajarte mientras los pequeños juegan. También está la Camilancha, un tobogán gigante de 22 metros de alto y 103 de largo, donde sentirás la adrenalina sobre una dona mientras te deslizas a máxima velocidad. De igual manera, hay dos toboganes abiertos de 10 metros de alto y más de 100 de largo. En Tepaté podrás disfrutar de la alberca de olas más grande de Hidalgo, con capacidad de 2.000 personas en un área de 21 por 66 metros, con una profundidad de 2 metros. Solo se activa de viernes a domingo. La entrada general está en 160 pesos por persona, adultos con credencial del INAPAM y personas con discapacidad 80 pesos. Para acampar la tarifa es de 200 si llevas tu casita, 500 pesos la casa para 4 y 700 para 6. Por noche la habitación sencilla está en 1.500 pesos, doble 2.200 y cuádruple en 4.000. Las cabañas tienen un costo de 2.500 e incluye la entrada al parque.